Vamos Buenos días con todos chicos El tema del video es de ángulos verticales ¿Está bien? Ese tema tiene mucho que ver con el tema anterior que era resolución de triángulos rectángulos Ahora, el tema de ángulos verticales es muy útil y muy interesante también Debido a que nosotros, a partir de nuestra posición podríamos saber por ejemplo, si sabemos cuál es la distancia que nos separa de un edificio que estamos observando y sabemos cuál es nuestro ángulo de visión para poder observar todo el edificio, podríamos determinar a través de operaciones matemáticas cuál es la altura del edificio cuál es la distancia exacta que nos separa de él, cuál es la distancia desde nuestra línea de visión desde nuestra posición hasta el punto máximo del edificio, de un risco de cualquier objeto ¿Cómo se va a lograr esto de aquí? Lo vamos a decir a continuación pero primero antes vamos a mencionar ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta hay términos que tenemos que tener en claro que tenemos que manejarlos como son por ejemplo, que es una línea vertical la línea vertical que dice es un lugar es la línea que coincide con la dirección de la marca plomada la línea vertical es una es una línea que coincide con el eje x exactamente no tiene ángulo de elevación, de inclinación ni nada es como el plano donde va a estar situado el observador y el objeto a observar la línea horizontal la línea horizontal es una línea que forma 90 grados con la línea vertical nada más el plano vertical es el que contiene toda la línea vertical y la línea visual es la línea marcada desde donde tú estás observando desde tu posición hasta el objeto que estás mirando nada más ¿Qué son los ángulos verticales? son aquellos ángulos contenidos en un plano vertical formados por la línea de mira o visual es la línea imaginaria que se forma con lo que tú estás mirando nada más imagínate que tú estás mirando algo y desde donde desde tus ojos hasta lo que estás mirando se forma una línea imaginaria a eso se refiere línea visual y la línea horizontal que parten de la vista del observador oh ya pueden ser de dos tipos ¿está bien? uno es ángulo de elevación y el otro es ángulo de depresión vamos a ver qué es el ángulo de elevación el ángulo de elevación formado por la línea horizontal y la línea de mira esto se ve cuando el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal o sea que cuando estamos mirando algo que está por encima de nosotros que está más arriba que es más alto que nosotros ¿cómo se da esto? vamos a ver aquí 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 está un ejemplo de ángulo de elevación aquí tenemos al observador y en este caso lo que está viendo lo que está mirando es un avión la línea horizontal es esta de aquí no varía en nada la línea de visión es la que se forma desde el observador hasta el objeto a observar y el ángulo aquí formado se puede llamar o es el que se llama ángulo de elevación ¿está bien? no se sitúa el ángulo en ningún otro lado es la línea horizontal hasta la línea de mira nada más el otro vendría a ser el ángulo de depresión el ángulo de depresión se ve cuando lo que tú estás mirando se encuentra por debajo de ti se está más abajo entonces supongo que tú podrías estar encima de un edificio encima de una casa encima de un riesgo encima de un acantilado y lo que tú estás aunque no solamente si miras a lo que es más pequeño que tú también se considera ángulo de depresión por si acaso ya te dice aquí es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira cuando el objeto se encuentra por debajo de la línea horizontal entonces si tú por ejemplo estás caminando y miras no sé ves una moneda en el piso y te detienes a observarla lo que se forma ahí es un ángulo de depresión esto está formado por la línea horizontal que nunca cambia esta de aquí y la línea de mira esto va a formar el ángulo beta en este caso que se conoce como ángulo de depresión ahora ¿se puede formar un ángulo con dos líneas de mira? sí acá te dice el ángulo formado por dos líneas de mira se denomina ángulo de observación o de visibilidad también podemos saber cuál es la altura de esta bandera por ejemplo cómo conociendo el ángulo de la línea de mira y teniendo el conocimiento de cuál es el ángulo formado entre estas dos vamos a ver cómo se resuelve eso y vamos a continuación así que esto es todo por parte de la teoría también estarán viendo un video de la resolución de uno o dos problemas en la ficha de ejercicios que les estoy mandando tienen la respuesta de los tres primeros problemas esto es para que se guíen nada más no se confíen es para que sepan a qué resultado deben llegar así que mientras que queden el video van avanzando con estos ejercicios mientras que les mando el siguiente video con la resolución del problema gracias